¡Muy buenas a todos! Yo soy Nacho y el día de hoy tenemos un vídeo demasiado importante en el cual les daré mi opinión objetiva sobre qué es mejor elegir en estos Icon Swap. Ya que he visto a muchos con dudas y sin saber qué hacer realmente con la tercera ronda de estos Iconos en los cuales hay jugadores demasiado curiosos como también hay jugadores que a mi parecer no valen la pena. Así que comenzamos viendo esta tanda con el primer jugador que no es nada más y nada menos que el muerto de Litmanel. Este jugador que sacándole el tiro no destaca en nada y sumándole que tiene solamente 3 de skills lo hace un jugador que a no ser que te sobren esos tokens y que no los vas a ocupar porque no puedes obtener más vale la pena para entregarlo en SBC. Luego pasamos a Gattuso el cual pide 7 tokens y la verdad que este jugador para lo que es el ámbito defensivo no va nada mal. El problema viene al momento de compararlo con otros jugadores que juegan en su posición ya que un Paulinho a mi parecer va mucho mejor que este Gattuso aunque la carta diga que tenga menos estadística. Ahora pasando al siguiente jugador es un bacalado fuerte que sería Treseguet el cual no lo miren así que pasamos al tiburón puyol. De este jugador solamente he escuchado lastimosamente malas opiniones y a mi parecer es un jugador lento, tronco, que en este FIFA lastimosamente queda totalmente lejos del meta debido a que ya te hacen una elástica y ya mamar, cagaste. Ahora pasando al siguiente jugador el cual es Loudrup me parece un jugador interesante pero lastimosamente le pasa lo mismo a Capullol que está lejísimos del meta y que un MSO con tan poco tiro lastimosamente sirve para poco y nada. Así que ahora pasamos a el Super Gullit que acá es donde tenemos que frenar los orgasmos porque es un jugador malísimo. Aunque la carta diga ya que es Gullit este no es una uña de lo que son los demás Gullit y que mi recomendación es que no lo elijan ya que un Vidal Flashback que salió en SBC hoy día por ejemplo va mucho mejor que este Gullit. Ahora pasamos a Lampard que si les hace falta un MC puede que fácilmente haga la pega de MC pero por los jugadores que hay tampoco me parece que es la mejor opción. Pero entre este y Gullit a mi parecer es mucho mejor este Lampard. Ahora Overmars si que no un delantero con 3 de skills no vale la pena por mucho ritmo que tenga por mucho regate que tenga queda absolutamente lejos del meta y como dice con Rita si usted es elite con jugadores de 3 de skills que no hacen skills bueno con regate serían un top 100. Ahora pasando a una de las mejores opciones que a mi parecer sería Maldini un defensa totalmente seguro que a mi parecer es uno de los mejores del juego en sus versiones superiores. Pero este Maldini medio no crean que se quede atrás porque realmente es demasiado bueno y un jugador totalmente recomendado. Y luego de Maldini tenemos a Ricardo Kaká el padre Ricardo que a mi parecer no vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? Es porque su altura lo mata. O sea si a Cristiano ya le pasa que es tronco con su altura imagínense Kaká un MC o sea yo probé el Moment Kaká Moment y la verdad es que no me gustó para nada. Mucho mejor Neymar que este Kaká y aparte Neymar tiene el plus de las 5 de skills. Así que si quieren ir por un MC o yo la verdad es que no iría por Kaká porque me parece que jugadores que incluso valen menos que él como que Kaká vale 1.300.000 van mucho mejor y que hay mejores opciones si queremos un MC o. Ahora pasamos a Sirkeni Daglic que a mi parecer no me gusta tanto como a la mayoría de la gente que se lo quiera hacer pero funciona de delantero centro y puede funcionar de MC o fácilmente. Pero que es lo que pasa con Sirkeni que a mi parecer jugadores como Neymar cumplen mejor la posición de MC o y jugadores como Benjeder cumplen mejor la posición de delantero centro. Pero que si ustedes lo necesitan y no pueden llegar a un Neymar o un Benjeder y tienen un equipo que está recién empezando yo lo dejo totalmente recomendado. Es un delantero muy bueno pero a mi parecer no es la gran cosa porque incluso me salió muy parecido a un Zon cuando yo lo probé que fue al principio del juego que sentía que era un tipo Zon ágil y nada más. Ahora pasamos al muerto de Rats que no lo recomiendo para nada así que seguimos con Verkamp. ¿Qué vamos a encontrar en Verkamp? Vamos a encontrar un jugador que le pega demasiado bien al balón pero que le falta velocidad y le falta agilidad. Estas dos estadísticas que si a ustedes les importa ir al meta, ir a lo mejor siempre, lo deja totalmente fuera. Pero es un jugador que define muy bien, que regatea bien pero le falta esa pizca de agilidad que le da el top. Me parece un delantero demasiado bueno pero por ejemplo si lo comparamos con Daglitz que son menos tokens yo iría por Daglitz solamente por la pierna mala. Ahora pasamos a Riquelme. Riquelme un amado por casi todo el mundo del fútbol pero que a mi parecer no vale la pena. Obviamente me odiarán después de decir que no vale la pena pero es que hay jugadores mejores por menos tokens e incluso a mi parecer el sobre de icono medio es mucho mejor que escoger a este Riquelme Moment. Porque nuevamente doy el ejemplo que jugadores como por ejemplo Zon, Benjer o Neymar van a ir mucho mejor que este Riquelme lastimosamente que queda totalmente fuera del meta. Ahora pasamos a Petit el cual es un jugador realmente interesante que puede funcionar muy bien pero lastimosamente no puedo hablar mucho de esta carta porque nunca la he probado. Así que voy a pasar a este jugador ya que no sé qué opinar y quizás lo que opine no sea lo que realmente yo crea. Pero a mi parecer no vale la pena hacer tantos tokens por un MSD o sea anteriormente hicimos el 100 pero que a mi parecer es mucho mejor que Petit y ahora hay mejores opciones aunque para Petit pidan menos tokens. Ahora pasamos a Don Diego Armando Maradona el cual si necesitan un MSO y quieren un jugador bueno que puede que no esté en el meta por las 5 de pierna mala pero tiene 5 de skills el cual es demasiado bueno. Yo se los recomiendo totalmente queda totalmente recomendado un MSO muy bueno muy ágil y les va a gustar sí o sí. Ahora pasamos a Canavaro y Alberto de los cuales no lo voy a dejar recomendado totalmente a mi parecer hacer tantos tokens para un defensa no vale la pena con todos los defensas que han salido intransferibles con todos los defensas que salen no valen la pena a mi parecer. Luego tenemos a Garrincha el cual sí es un jugador bueno no lo voy a negar pero tantos tokens por un Garrincha o por un Zidane que está acá a mi parecer esta vez los tokens que están al final no valen absolutamente la pena. O sea si yo hago los tokens no los voy a hacer para sacar un Alberto que es defensa o un Garrincha que es extremo y se ve poco en la cancha. Por un Zidane ya puede que sí pero no vale la pena porque hay muchas mejores opciones. Así que ahora vamos a concluir a mi parecer cuáles son las mejores opciones que uno puede elegir en esta tanda de los Icon Swap 3. Así que bueno ya para concluir el que opino de cada carta recomendaré solamente 3 jugadores. El cual sería en primer lugar Maldini que a mi parecer es una de las mejores opciones si queremos ir por el pack de icono Prime. Luego tenemos a Zidane y Taglist que si nos falta un delantero killer este es nuestra opción. Y por último Maradona que me parece que es un buen MSO, uno de los mejores del juego el cual lo dejo totalmente recomendado. Que bueno supongamos que nosotros tenemos una delantera buena y un buen medio campo pero nos faltan defensas y queremos ir por Maldini. Yo lo que haría si van por Maldini es escoger el sobre de icono Prime asegurado 100% porque supongamos que ya nosotros no nos hicimos de 100 y nos sale de 100 Prime. Es mucho mejor que si hayamos escogido a Gattuso Moment que vale menos así que a mi parecer si quieran escoger a Maldini 100% el pack de icono Prime asegurado. Ahora si queremos escoger a Taglist podemos escogerlo también con Litmanen o Gattuso que a mi parecer es mucho mejor escogerlo con Gattuso. Ya puede que Gattuso no sea el mejor MSD del juego porque tenga carencias pero es muy bueno y nos va a servir de parche muchas veces. Pero también podría estar la opción de no ser Puyol y Laudrup, Puyol, Laudrup y Litmanen, Puyol, Gattuso y Litmanen o sobre de icono Prime asegurado más Puyol y Litmanen. Que a mi parecer no vale la pena porque Maldini es uno de los mejores centrales del juego y lo estaríamos dejando pasar. Así que bueno estas han sido mis tres recomendaciones principales. Le vuelvo a decir sobre de icono Prime y Maldini, Daglist y Gattuso y Maradona. Y bueno hasta la próxima si te ha gustado no dudes en darle un like, si te ha servido no dudes en compartirlo y sin nada más que decir hasta la próxima.